Como habrán leído, este proceso de socialización se clasifica en dos niveles, en dos tipos de socialización. En primer lugar, la socialización llamada primaria. Primaria porque se corresponde y se produce en las primeras etapas de la vida, la infancia sobre todo. En esa primera etapa de la vida, el individuo, para ir convirtiéndose de a poco en sujeto, ante todo desarrolla el lenguaje. El lenguaje en el doble sentido. Hablamos de lenguaje como dialecto y como sociolecto. Como dialecto aludimos a la lengua, a la lengua materna, a la lengua que uno incorpora de su comunidad, el idioma. Y el sociolecto tiene que ver con el nivel educativo. Por ejemplo, no habla de la misma forma una persona proveniente de un contexto que de otro. No habla de la misma persona un bonaerense que un cordobés. En ese sentido, hablamos de que el lenguaje se desarrolla en esas dos dimensiones. Por otro lado, el individuo aprende roles, volvemos con esta palabra de la aprehensión, y rituales específicos. Esto que vimos con el impacto de las instituciones, ¿se acuerdan? Bueno, tiene que ver con que la institución de hecho socializa. Y lo que nos impone esos roles y rituales son precisamente las instituciones. Podemos nombrar, por solo decir algunos, el saludo, la higiene, los horarios, ¿no? Pensemos que la hora es una construcción conceptual. Y aprender horarios significa estructurar nuestra rutina y nuestro modo de vida. Pero en definitiva, los usos horarios de la vida cotidiana están estructurados muchas veces por las instituciones. La escolaridad, el trabajo, ¿no? A su vez, en esta socialización primaria, se produce lo que va a ser una conformación inicial de la identidad. El niño va conociendo de a poco su nombre, aprende a autodenominarse, aprende a autodefinirse en su género, en su identidad de género. Por otro lado, reconoce su nacionalidad. Pensemos que la escuela es una institución, una tecnología que hace mucho hincapié en eso, ¿no? Y su natalicio, sabe cuántos años tiene, sabe cuándo nació, sabe cuándo va a ser su próximo cumpleaños. Y por otro lado, en la socialización primaria, nos encontramos con una particularidad que es que está secuenciada en aprendizajes. Esto quiere decir que hay un escalonamiento graduado en lo que el sujeto puede llegar a aprender. Por eso tenemos, en el caso de la educación formal, niveles. Nivel inicial, nivel primario, secundario básico y así sucesivamente. Algo muy importante que es lo específico de la socialización primaria es que es su mayor inevitabilidad. Esto significa que al niño el mundo se le presenta como inevitable. No puede salirse de lo que ve como referencia de su mundo familiar, de su mundo circundante, de su barrio. El mundo le parece uno solo, no tiene demasiadas posibilidades para elegir. Eso precisamente porque no tiene autonomía como sujeto aún. Está siendo dependiente de una órbita, en este caso, que lo tutela, ¿sí? A su vez, tiene una altísima carga efectiva emocional. Una pérdida, en este caso, para el niño sería muy impactante. Pensemos, la pérdida de la familia, la pérdida de algún lugar de pertenencia, tiene mucha más gravedad en esta etapa que quizás en la adultez. Pensemos, por ejemplo, en la adultez, perder un trabajo, quizás, obviamente, es una pérdida que impacta en la vida de una persona, pero tampoco es una fatalidad. En el caso de un niño que se está socializando y tiene una carga efectiva muy fuerte respecto a ese objeto con el que se identifica, la pérdida implica un daño mucho mayor. Y por último, esta socialización primaria finaliza en lo que es la incorporación efectiva del otro generalizado. O sea, ¿qué quiere decir? Que el niño se ha podido socializar de manera efectiva, correcta, cuando ha podido incorporar eso que el yo social supuestamente considera como correcto. Que el niño haya adquirido ciertas aptitudes, ciertos comportamientos, ciertas formas de ser y ciertas formas de actuar. Obviamente, que la socialización siempre es relativa a cada cultura. Partamos de eso, recuerden, que lo que es normal para unos es anormal para otros. Entonces, la socialización siempre implica tener en cuenta sus límites de la normalidad y la anormalidad. Una socialización efectiva es aquella que permite detectar que el niño sea adecuado correctamente a la norma de su época.